¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo muy bien. Si estás viendo esto en YouTube, el 4 de marzo fue mi cumpleaños. Felicitame, ¿no? Felicitame, deja tu like, suscríbete, coño. A ver si por eso te suscribes ya de una vez, perro, que tendríamos que estar ya en 100 mil suscriptores, coño. Y ahí estamos luchando los 80.000. ¡Nos íbamos a Los Ángeles! ¿Qué dice la barba? ¿Qué dice James Harden? El fútbol es el deporte que más me gusta ver, tío. Y soy de los Galaxy a muerte, desde siempre. O sea, compartimos también cosas con Titi, ¿eh? Ojo, que hay gente ya con la camiseta de Hunter, chicos. Me alegro de estar de vacaciones para poder ver cómo vuelve locos a los rivales. Hay jugadores muy importantes en esta liga, como Jovinko dos Santos o Zardes. Y ahora es Alex Hunter el que entra en escena. Capítulo 3. Una nueva galaxia. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Y G de la minita? ¿Y G de la minita que quiere entrar en un vestuario con nosotros a solas? No deberías estar aquí. Luego voy a firmar autógrafos. ¿Cómo te ha saltado la seguridad? ¿Cómo te ha saltado la seguridad? ¿Cómo has pasado la seguridad? Ya sabes, buenos amigos. ¿Por qué se retrasa Alex? Uh-oh. ¿Qué estás haciendo? No pasa nada, papá. Venga, sal de aquí. Ha dicho qué estás haciendo, no quién eres. Por lo tanto, si no ha hecho esa pregunta, es que la conoce. ¿Estás bien? Pareces muy nervioso. ¿Es nuestra hermana? ¿Es nuestra hermana? Es la tía, es la, esta es la tía con la que estaba hablando en la cafetería. Que estaba hablando en plan, ahora no, cariño. Igual no era otra mujer, era, era una hermana. Vamos, es la hora. ¡Boo! Espérate, que esto para la miniatura me viene de locos. ¿Alexander? Jerry. ¿Cómo está? Aquí estamos. Jerry Henry. En la MLS con 18 años. Acabado. El estudio de una fiesta esta noche, deberías venir, conocer a gente de la ciudad. Yo no voy a fiestas, yo solo fútbol. Sí, sí, sería alucinante. Gracias. Yeah. MLS. Enjoy my time with the Red Bulls. Different game, though. ¿Sí? Have fun. Vale. Nos vemos, tío. Oye, no hagan spoilers que pongo modo emotes, eh. Vaya, qué interesante. Oye, Alex. Solo, solo quería decirte que me alegra que estés aquí. Gracias por arreglar lo de Michael. Ojo de decisión importante. Este increíble prodigio que arrasó en la Premier League y que al hacerlo se convirtió en uno de los mayores talentos ofensivos de toda Europa. Adelante, hijo. Es tu momento. Allá voy, papa. Alex Hunter. ¿Y ahora qué va a hacer? ¡Hostia! ¿Esto qué va a ser? ¿Una presentación o algo? O es partido ya directamente. Es como una presentación de un partido. ¡Hostia! ¡Que tenemos presentación oficial! ¡Que guapada, eh! Bueno. Bueno, chicos. ¿Dónde van a ir todos los balones? Ya se lo digo yo. ¡Oye! Hay grana vacía ahí, eh. Eso con Cristiano no pasaba. Mira toda la gente que tengo aquí. Mira toda la gente que está viéndome. Esto es una guapada, eh. Buena. Buena. Fiumba. Buena. Oye, esto está muy guapo, eh. Pero ¿cómo quieres que la tire ahí, gilipollas? Está la cancha. A ver, la cancha está vacía, eh. Está putísimo vacía la cancha. Ahora, la camiseta mola. ¿Quieres volver a la Champions League? Pues estar en el Galaxy. Prefiero estar 400.000 veces en la Champions League que en el Galaxy. Así de sincero te lo digo. Bueno, y nos vamos de fiesta encima por los Ángeles. Vamos a ver. No sé, ahora me voy a echar novia y voy a dejar ahí el fútbol. Y me voy a dedicar a la moda. Gracias. Hey, Alex. Hey. Glad you came. Gracias por invitarme. ¿Estás bien? ¿Te necesitas algo? No, no, no. Todo bien. Estoy gozando las vistas. Gozando las vistas. Hollywood, así se la gastan aquí. Ven, te voy a presentar a unos amigos. Mola. Hey, man. Welcome to LA. James Harden. Oye, algunos me estáis diciendo también que molaría muchísimo un modo carrera rollo de NBA 2K. No sé yo, eh. ¿Cómo lo veis? Un 2K23. Bueno, más, más cinemáticas. Hombre, cerdos, ¿cómo estás? Uy, me ha mirado mal el cerdos. La irregularidad. Ella es nuestra enemiga. Tenemos que vencerla. Centrémonos en el partido de hoy. Y en su resultado. Partido a partido. Victoria a victoria. Bueno, el Cholo Simeone aquí. Si lo hacemos así, aún podemos meternos en el playoff. Alex, aún no te has entrenado con nosotros. El manager te ha puesto de suplente. Prepárate para dejar huella cuando llegue tu momento. Bueno, chicos, pues primer partido contra Portland. Fíjate. Tenemos 70 y pico de media. Detrás de Alessandrini somos Iván Damm. Yo creo que somos el que más media tiene del equipo, eh. Pero muchísimo más. Jugar como Hunter. Venga. Vaya, vaya, vaya. Mira quién está aquí. He oído que ayer saliste hasta tarde. No fue para tanto. Eres un buen jugador, pero si sigues así tendrás un problema. Es verdad, eh. Esto es verdad. Y me hace así. Nah, salí pero de chill. Y hago así y me voy al banquillo. Con unas gafas de sol y una botella de agua. Nah, de chill. Fue de chill. Ahí, saludando a los fans. Coño, Bob Marley. ¿Qué hace Bob Marley aquí? I wanna love you. Joder, la MLS, chicos. Literalmente la liga de mi barrio. ¡Atención, que busca! Al descanso está ojo mal principio. Todo por decidir. Vea, sácame ya, míster, por favor. ¡Entrenador! Hay una perla en el banquillo. Hay talento. Solo hay que apostar por él. Joder, cerdos. Qué malo eres, cerdos. Sácame ya, entrenador, por favor. Bueno, faltita. Ay, que me lo has dejado cojo al niño. Venga, que salimos. Alex, es Laura. ¡Hala, chicos! Vamos a debutar en la MLS. Uy, el entrenador parecía una pasa. A ver, impresiona al jefe, bla, 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 bla. Venga, vamos allá. Vamos allá, debutito, tío. Si esto, si esto no me salgo en esta liga de mierda, no soy jugador para Europa, eh. ¿Qué pasa? Vi tu pequeña exhibición. ¿Te podrás lucir igual ahora que va en serio? Para los pibitos de la grada, primer balón. Ya veréis. Gente, ¿creéis que la meto o no? Mira, quedan 35 minutos para que acabe el partido y Alex Hunter salta al campo. ¡Y madre mía! Palex Hunter, otra vez. Palex Hunter, ¿por qué doy tantas veces a los palos, de verdad? ¿Qué cojones me pasa con los palos? No entiendo qué coño pasa con los palos. No entiendo qué pasa con los palos, tío. No lo entiendo, de corazón. Es que no lo entiendo. Es que me parece obsceno ya lo de los palos. Obsceno. ¡Ay, Dios mío! Palex Hunter de nuevo. Venga, a ver. A ver si marcamos, tío. En nuestro debut. Vamos 0-0, minuto 60. En una liga de granjeros, de gringos. Hubo un día en un entrenamiento que tiré a drede a palos. Y es que no sé si di como 6 o 7. Venga. Mira cómo he liberado el espacio. Giovanni. Giovanni, cabrón. ¡Pum! ¡Uy, uy, 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 uy! A ver si conseguimos estar... Mira, 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 mira. Van de puta madre los disparos. ¿Lo estáis viendo? Al muñeco todos. Al muñeco todos. ¿Cómo puede correr tanto? ¿Cómo puede correr tanto? ¿Qué pases más malos, tío? ¿Qué pases de mierda meten aquí? ¿Vamos? Tampoco ganamos en alto. Tampoco ganamos en alto. La vi dentro. Os la juro que la vi dentro. Pero os la juro que la vi dentro. Porque es que además tenemos... Tenemos cinco estrellas también de pierna mala. ¿Cómo que es solo un juego? ¿A ti te parece solo un juego? ¿Te parece solo un juego? A DJ Mario. ¿Es solo un juego para DJ Mario? ¿Para Cacho es solo un juego? ¡Pero Hunter, cabrón! ¡Pero Hunter, cabrón! Uy, ¿qué le ha pasado? El marcador se ha bugueado. Pero ¿cómo? Vamos a ver. Pero ¿cómo el 6 corre tanto? Es decir, si yo he entrado en el 70, ¿cómo este man que lleva 90 minutos me puede pasar en un sprint volando? Vaya debut de mierda. Tío, me quedo con muchas ganas de saber qué habría pasado si hubiese metido desde el principio esa falda. Yo no me sé ningún regate. No me sé nada. Yo lo único que hago es... Ser sexy, punto. Pero en la mejilla, ¿eh? Tenemos que mejorar si queremos alcanzar los playoffs. Ya está. Y la afición ha estado fantástica, pero... Sabemos que tenemos que mejorar mucho y sumar victorias para llegar a los playoffs. Por supuesto, Frisca. Eres muy exigente contigo mismo, Alex. Los aficionados lo agradecerán. Muchas gracias, crack. Objetivos de hoy. Libres en profundidad. Y, hostia, Jim Hunter, ¿cómo que mi abuelo tiene...? Mi abuelo me está escribiendo aquí. A Mr. Alex Hunter de Jim Hunter. ¿Ha funcionado bien? No me lo creo. Mr. Alex Hunter está ahora en mi equipo. Vi jugar a la Lassen contra el MLS cuando estaba en Chicago. Otro que muerde el polvo. Alex Hunter, que disfrutes jugando en la MLS. Alex Hunter, acabo de enterarme de que The Williams Food iba a debutar en la Premier League. Hacía mucho que no me reía tanto. Pero, chico, que me dejes de etiquetar, por favor, que es que al final... Es que te voy a poner una orden de alejamiento, Gareth. Déjame en paz. Danny Williams a la Premier. Me alegro muchísimo por él. ¡Cállate! Borracho. No sé si este es borracho o no, porque no es inglés, es americano. Entonces, ¿cómo le podemos llamar? Tío, si eso te ha molado, mira esto y flipa. ¡Oh, qué pasada! Sí, tío, es increíble. Hay como cuatro baños. Estamos hablando con Danny Williams. ¡De delantero! ¡Ya, claro! ¿Tu padre te ha llevado al letrero de Hollywood? ¿Te has puesto Botox por toda la cara? No he tenido tiempo. Ahora, en serio, colega, no pensaba que hubiera que viajar tanto en la MLS. Este país es enorme. Sí, claro. Viajes. Vamos, hombre. Pero si te he visto en la MLS. Solo fue esa vez. Mira, tío, te llamo luego, ¿vale? ¿Por qué? Porque me está llamando Thierry Henry. ¿Thierry Henry? ¿En serio? No digas más, no digas más. Te llamo luego. ¿Eh? Ale. Sí, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo va? Sí, bien. Tranquis. Bueno, 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 bueno. A mí Danny Williams me cae muy bien. Joder, no puedo subir nada todavía. Qué mal. Hasta aquí va a estar camino, hasta el 19. Vamos como titulares. Los Ángeles Galaxy, MLS. ¿Cómo estamos? Estamos séptimos. ¿Cuáles son los playoffs? ¿Es del 1 al 6? ¿Son los playoffs MLS? Chicos, necesito experto de MLS ahora que me vaya alumbrando sobre esta liga muy desconocida para mí la MLS. A meter 400.000 goles, chicos. Hostia, pues no era fuera de juego. Qué paradón me ha hecho. Yo le había dado así por las risas porque quería que era fuera de juego, pero hostia, ha rematado muy bien Alex y ha sido paradón del portero de Seattle. ¡Qué bien! ¡Jugador cancherito! ¡Ay, Alex, coño, por favor! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué buena! ¡Dale, cerdos! ¡Enormes cerdos! Siempre confía en cerdos. ¡Joder, cabrón! Es que no me la creo. ¡No me la creo, de verdad! ¡No me la creo! Eso es puro handicap. ¡Es que es puro handicap, tío! Oye, mi cumpleaños estoy de chill. No me voy a enfadar, pero eso es puro handicap. Venga, llegamos, bajamos la pelota. Ayudamos al equipo a sacarla. Venga, abrimos ahí un poquito a banda. Descongestionamos esto por aquí. Ofrecemos ya a banda. Venga, venga, dámela ya. Paramos por aquí. Que si por aquí, que si por allá. ¡Me puedo meter, eh! ¡Me puedo meter! ¡Pum! ¡Joder! ¡Alex! ¿Me penaliza el juego si meto gol o algo? O sea, ¿realmente me penaliza el juego? ¿Se desinstala el juego si metes gol? ¿O cómo va esto? Otro partido que no metemos. Samu, ¿quieres un saludo de Messi? ¿Cómo no voy a querer un saludo de Messi, man? ¿Y por qué no un saludo de los dos? MK. Un saludo del bicho pasándole el móvil a Messi felicitándome el cumpleaños. Y diciendo que soy el mejor youtuber de la historia. ¡Buenos días, caballero! ¡Cállate, gringo! Contra el New York City. Aquí está... Aquí está David Villa en el New York City, me parece. Hunter Zardes y yo. Samu Galicia. New York City. Aquí está... Mira, ese... El 7 era David Villa. El que acaba de sacar ahora. Hunter, corre con el balón. Madre de mi vida. ¡Bú! Parecíamos Ronaldo Nazario ahí. A ver qué hace Hunter con el balón. ¡Ay, cerdos, por favor! A ver qué hace Hunter con el balón. Venga. De ahí podría incluso tirar. Qué gran entrada. Ha recuperado la pelota. Intenta el disparo. Macho. Macho, por el amor de Dios, eh. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios, Hunter. Por el amor de Dios bendito. No me la pasan. ¡Vamos! Sí que me la pasan. ¿Dónde está la cámara? Quería saludar a mi abuelo. ¡Para mi abuelo! Que está en Inglaterra. ¡Despierta, Yayo! Que he metido gol. ¡Toma! ¡Devuelve! Macho. Macho. Que terminemos así las contras de verdad para que disuelvan este equipo. ¡Toma! ¡Para adentro! ¡Oh, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol. Al servicio del gol. Repetición, por favor. Repetición de la celebración. ¿Hay repetición o no? Al servicio del gol. Señora, a su servicio. Mira, mira, mira. ¡Dale! ¡Uy, uy, 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 uy! Sexo, imparable. ¡Buena! No era tan buena, ¿eh? ¡Chicos, doblete! Doblete, que es lo importante. Doblete y tres puntos. No busquen más. Bueno, Hunter. Hasta el momento has estado impresionante. Reconozco que tenía mis dudas. Un chico joven, otro país, grandes expectativas. Jugadores con más experiencia han fallado. Para mí, les faltaban las ganas de triunfar en la MLS. Pero tú... Tú eres diferente. De momento, ya nos has dado la esperanza de alcanzar los play-offs. Por eso me habéis fichado para marcar la diferencia. Gracias, entrenador, pero ha sido un trabajo de equipo. No pienso decepcionaros. Les debo mucho a los Galaxy. Han confiado en mí. Y no quiero fallarles. Hombre, realmente estaba sin equipo. Sí que les debo cosas, ¿eh? Muy pocos jugadores jóvenes la tienen. La de joven hubiera tenido tu actitud. ¿Qué quiere decir? ¿Es que no jugó un mundial con México? Sí, con 34. Mi primer torneo importante. Gente, mexicanos. El Esteban es mexicano. Pero a los 20, o aún antes... Cada vez que pienso en las decisiones que tomé... En este deporte, a los jóvenes con talento se les endiosa. Por eso pierden el norte y se retiran sin nada. Nada salvo angustia. En el mundo del fútbol hay que tener la cabeza muy bien puesta. Porque el día menos pensado... Todo habrá quedado atrás, Alex. ¡Cinco atributos! Ahora sí que vamos a hacer cosas. ¿Subimos voleas? Meh. Mira, subimos voleas y bajamos por aquí. Metemos una de robos. Y superar trampa del fuera de juego. Mejora los tiempos de tus carreras. Perfecto. 77 de media. Más rematador que creadores. Normal. Finalización de falta todavía, no. Si es que no tiramos ninguna falta. 77 ya, eh. Cuidado. Somos de los mejores del equipo. Y empezamos partido. Hola, bienvenidos todos a este encuentro de liga. Soy... Hunter. Podría haber una buena ocasión. Ha visto bien a su compañero. Dale. Enorme, cerdos. Enorme, cerdos. Asistencia, cerdos. Pum. Pum. Qué buena. Claro. Toma. Qué golazo, hijo puta. Qué golazo. Qué bueno. Qué bueno. Otra vez el cerdos en dos y medio para el fuera de juego. En el marcador, Paco. Chicharrito. Hostia, el cerdos. Tú va chetado el cerdos, eh. Enorme, puerco. Ven aquí, cérebralo, puerco. Qué bueno. Qué buena. Joder. ¿Cómo me pueden ganar en carrera? O sea, ¿cómo es posible que le esté sacando yo unos cuantos metros en carrera y que luego cuando vaya a controlar el balón, de repente el man aparece por detrás y me revienta todo? Hostia, chicos. Bueno, tres puntos. Tres goles, tres puntos de locos contra el Toronto. Más cerquita de los play-offs. Hola, Samuel. ¿Cómo está? Mi amigo Alejandro nos ha invitado a jugar a la consola esta noche. Espero que pueda movernos. Si yo no pudiera ir, disfruta del partido. Ah, y acuérdate de llevar algo para picar. Nos vemos. Hola, Samuel. ¿Cómo está? Me felicito, Leo Messi, chicos. Mi amigo Alejandro. Los envidiosos dirán que esto, bueno, que esto es un montaje, que esto está editado. No, 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 no. Línea directa con lío. Somos compas desde hace muchos años. Compas desde hace muchos años. Gracias, Alejandro, también, por pedir el favor, que es que a mí me daba vergüenza a Leo que mandase algo, de verdad. Muchas gracias, Alejandro. A ver, a ver, a ver, a ver. Simulación. No me jodas. No sabes cómo se morían de ganas por contratarte. Quieren que salgas en su próximo anuncio con tu compañero. Empezaría la semana que viene. Se me da bien esto de ser representante. Qué bien, papá. Es increíble. Bueno, pues confirmado que es nuestro representante, nuestro padre. Siempre queremos que a los hijos les vaya bien. Oye, hay algo de lo que tenemos que hablar. Es... Oh, otra vez, no. No me mires. ¿Es la chica que se coló en el vestuario? Kim. ¿Qué haces aquí? ¿Se lo has dicho? Kim. ¡Kim! Que era el momento adecuado. Me moría de ganas de conocerte y entonces papá me dijo que venías aquí. ¿Papá? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! No se lo has dicho. Alex, ¿me estás diciendo que esta es mi hermana? Alex, estaba esperando a que te hubieras instalado. Quería que te concentraras en el fútbol. Esto es una encerrona. Estaba pensando lo mismo. ¿De verdad que aún no se lo has contado? El padre... El padre es un folletti, ¿eh? Yo ahora mismo no comprendo. Estoy hecho un lío. ¿Pero qué lío? Pues, ¿cuántos años tiene Kim? Pues, hace los años que tenga Kim, tu papá introdujo el nepe en algún lugar, embarazó a una buena mujer y ahora tienes una hermana. ¡Qué lío! ¿Qué más hace falta que te explique, Alex? Alex. Necesito tiempo para pensar. Honestamente, Alex en el juego está siendo un imbécil. A ver, se lo toma todo como muy a pecho, ¿no? Como que... Ojo, bueno, me callo. ¿Qué tal, tío? Alex Hunter, friend of the stars. ¿Sure you want to be seen walking around with me? ¡Cerdos! ¿Cómo estás, crack? Reconozco que me equivoqué contigo. Cuando empezaste a salir con las celebrities, pensé que eras patético, pero lo has estado dando todo en el campo, tío. Nadie se interpondrá en mi carrera. Sabía que podía estar a la altura. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Sigue trabajando así. No te dejes de deslumbrar con las luces de Hollywood, ¿vale? Jugar como Hunter. ¡Pum! ¡Vamos! Palito corto. Ahí somos letales. Me voy a la tele, me voy a la tele, me voy a la tele. Me voy a la tele. ¡Va por ti, abuelo, ha dicho! ¿Lo habéis escuchado? Y que solo hace cambio en menores. Bueno, a pesar de ir ganando, el entrador ha decidido cambiar un poquito las cosas. No pasa nada. De momento... ¡Tiro del Águila! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Desde Cuenca! Chuto desde su casa. Tiro desde prácticamente fuera del campo. Eso es marca registrada Samu Galicia, lo que acaba de hacer. Marca registrada Samu Galicia. ¿Cuántos recuerdos me han venido? ¿Qué recuerdos del modo carrera de Samu Galicia, chicos? En nada se va a venir el de DT. En nada se va a venir el de DT. Y en nada se va a venir también el de hijo. Venga, a la cuneta el Vancouver este. ¿Quién te conoce? Bueno, los White Caps. Venga, que me la chupen los White Caps. Hombre, la casita es mucho mejor que la de Inglaterra, ¿eh? ¡Hombre, la mamá! La limusina ha estado bien. Pero me hubiera gustado que me recogieras. Y a mí me hubiese gustado que hubieses venido tú en un taxi. No me vas a dar un abrazo. Venga. Venga, madre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el vuelo? ¿Y el vuelo? Largo. Literalmente el timing, ¿eh? Vaya casa. Muy bonita. Los Ángeles te sienta bien, Alex. Lástima que el abuelo no haya podido venir. Viaje largo para él, ¿no? ¿Qué pasa? Pues, ¿no tendrías que haberme hablado de Kim? ¡Ojo, nuestra hermana! ¿Lo sabrá nuestra madre o no? ¿La has conocido? ¡Ah, que lo sabías y no me has dicho nada! Fuera de mi casa ahora mismo. Y cuidado que esto es Estados Unidos, fuera de mi propiedad. Que te puedo pegar un disparo en el pecho. Tienes que entender lo difícil que fue la marcha de tu padre. Él prefirió irse con ellas. ¿Qué es lo que podía hacer yo? Es mi hermana. Tu hermanastra. Te estaba protegiendo. Ah. Gracias. Solo quedabas tú. ¿Te apetece salir? Salir de mi puta casa. Por mentirme. Venga, venga, venga. Llévala a un sitio elegante para una dama. Burger King. Que no te falte de nada, mamá. Toma, pídete más patatas. Vamos para allá. Contra Chicago. Los Chicago Fire. Si meto ese gol, el mejor gol de la historia de la MLS. Bien protegida. Para adentro. Gol, 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 gol. Gol que de momento les da ventaja en el marcador. Si siguen jugando así, dudo mucho que pasen. Primera. Oye, nos estamos haciendo bastante bien en la MLS. A ver, también es una liga de mierda. O sea, si no lo hacemos bien en la MLS, ¿qué coño somos? No somos nadie. Alessandrini recibe el apoyo. La madre que me parió, tú. ¡Qué buena! ¡Qué buen gol, qué buen gol, qué buen gol! ¡Qué puta madre! Estamos ya clasificados para playoffs. Que no sé ni cómo coño van los playoffs de la MLS. ¡Ay, Hunter, hijo! No sabemos cómo va Williams en la Premier. ¡Vamos! Golazo, chaval. Gol, 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 gol. Golazo. ¡Bum! Toma que pase. Así es como se... Esto puede ser gol. ¡Hack-trick de Hunter! Gol, 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 gol. ¡Hack-trick de Hunter! Lo hicimos. Historia de la mayor League Soccer esta. Simple. Sencillo trabajo con el pecho. Bueno, 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 bueno. ¡Bueno, Alex! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Está loco! ¡Y Hunter lo manda al fondo de la red! ¡Cuatro! ¡Re poker de este man! No, poker, poker, poker de este man. Bueno, bueno, que iba por el quinto ya. ¡Hack-trick! Bueno, cuatro. ¿Qué cojones? Ahí estamos, haciendo así, además. Imparable. Quince tiros a puerta. Cuatro goles, ya me diréis. Atributos dos. ¿Qué podemos subir con estos dos atributos? ¡Fuerza! Por fin. Por fin. Hay otra fiesta en el estudio mañana. Más de lo mismo. Estará muy bien. Pásate si no tienes otro plan. No quiero ir a mucha fiesta, Lola. Sí, tío, suena bien. No tengo nada que hacer. Me han pasado a las seis. La fiesta ya habrá empezado para entonces. Nos vemos. Vale, tío, nos vemos. Mira, camiseta de Cristiano todavía detrás, ¿eh? Y nuestra madre se ha pirado ya. Y la del Arsenal. Kim, ¿cómo estás? A ver, es hermana, ¿eh? Creo que lo había dejado claro en un restaurante. ¿Qué estás haciendo aquí? Miren. ¿Saben lo que pienso de verdad? Lo que haya hecho mi padre y lo que haya hecho mi madre no es culpa de esta doña. ¿Qué estás haciendo aquí? No es culpa de esta doña. No empezamos con muy buen pie, ¿verdad? No es culpa de mi hermana lo que hayan hecho mi padre y mi madre. Esta, esta... Esta pobrecita. Tan solo quería darte esto. Es mi hermana, tío. Por si no haces nada de una problema. No tiene culpa, la tengo que tratar bien. Es importante. Jugaré con la selección. ¿Va a jugar con la selección? Es un amistoso, pero si lo hago bien, quizá me llamen para un partido oficial. ¿Así que juegas? Soy una hunter. Mira, te lo agradezco, pero... Tengo planes. Oh. Bueno. Pensé que podrías venir y darme tu opinión. Es que sería una pasada recibir consejos de Alex Hunter. Vamos a ir, ¿eh? Que le den por culo a la puta fiesta. Que le den por culo a la puta fiesta. Voy a ver a mi hermana. Lo siento, no debería haber venido. Ah, y que sepas que... El Real Madrid no sabe lo que se pierde. Vamos a ir. Si tenemos la opción de ir a ver el partido, vamos a ir a verlo, ¿eh? Vale, estamos en la fiesta. Vamos. Alex, por aquí. Hola. Tío, tú sí que te lo sabes montar. El estudio lo ha montado todo, el mérito es suyo. Babys es el crédito. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Seguro? Mi familia, que me tiene loco. Mucho. Man. Same old song. Sí. Esto. Acabo de saber que tengo una hermanestra. Está... Qué fuerte, ¿en serio? Sí. Es una tía legal. Dura, decidida. Juega al fútbol. Nice. Muy bien. Eso no está nada mal. No, a ver. Está bien. No sé. Pero Alex, cabeza buque. Vete a ver a tu puta hermana. Está jugando justo ahora. Con la selección de Estados Unidos. Contra Alemania. Una amistosa. Con 16. Y tú haciendo el mongol en una fiesta. 16 en la absoluta. Tiene que ser muy buena. ¿Qué estás haciendo aquí? No, no, no. ¿Qué estás haciendo aquí? No. Vete, tremendo gilipollas. Tierra y Henry podría unirse a Alex y recordar su relación de amistad. Hay dos entradas. ¿Te vienes? Estados Unidos-Alemania. Hostia, de verdad, Morgan, tío. Amin. ¡Vamos! ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? A ver si gana. A ver si marca, tío. Ay, hasta Henry, hasta Henry le dice que vaya a Alex Hunter. Es que es tremendo bobo, ¿eh? Es tremendo bobo por no ir. ¡Hostia! ¡A calentar! Yo creo que nos va a ver ahora en la grada. Y va a hacer partidazo. Aquí está Samuel a Galicia, chicos. Chica de 17 años y dos acosadores mirándola así desde la grada. Espero que estén haciendo así ahora. Mira, mira, mira cómo calienta. Mira cómo calienta, ¿eh? Mira cómo calienta. Mira, 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 mira qué piernas. Mira qué piernas. Qué fuerte las tiene que jugar al fútbol, ¿eh? Mira, mira, que está mirando. Está mirando. Qué rara esta escena, tío. Ponle sentados desde la grada o algo, ¿no? Mira, mira, mira. Sonreído. ¡Vale, Kim! Oye, me gusta mucho el personaje de Kim, ¿eh? El combinado americano va a intentar interesante. Con el 29 también. A ver, tiene un poquito de personalidad ya, ¿eh? Ah, que vamos a jugar. Ah, que vamos a jugar. Pues nada, chicos. Se viene también fútbol femenino ahora. Esto es la polla. ¿Dónde estamos? ¿Qué jugamos? ¿De extremo izquierdo? ¿De extremo derecho? ¿Y qué somos? ¿Diestras, zurdas? Es que, claro, no pasa en contexto. ¡Bú! Mala entrada, vaya. 34 años, amigo, me llevo. En la flor de la vida. ¡Qué buena! Oye, tenemos velocidad. Tenemos mucha más velocidad que Alex, ¿eh? ¡Bú! ¡Bú! Con lo que necesita. La verdad es que yo lo daba casi por un gol. Aquí hay calidad. Un buen disparo. Aquí hay calidad. Un control con guante besero. Hay cositas. Tiene cositas. Tiene cositas, Kim. Hostia, vamos perdiendo 0-2. Bueno, cuesta, espérate. Tengo que elegir el resultado de la predicción. Ya estoy igual. Inicio predicción, si queréis. Pero, en vez de los Ángeles Galaxy, pues ya sabéis que es... Que es el equipo de Kim. Vamos, la selección. Y gol de selección más Kim. Vamos, victoria de selección más Kim. Tío, si estuviese en todas las ligas femeninas, me haría un modo carrera femenino, ¿eh? Te lo digo, te lo digo de putísima verdad. Cumplo 28, 28. Tengo 28. Buah, qué mierda. ¡Qué buena! Centro dirigido, mete los puños. ¿Llega alguien? Joder, cómo está Alemania, ¿eh? Marosan... Ahí está Rapinoe. Que a esa la conocéis seguro. Mítica doña del pelo corto de Estados Unidos. Se hizo muy famosa hace unos años por unas declaraciones que no me acuerdo ahora ni de qué eran, si digo la verdad. Algo como del fútbol masculino comparándolo con el femenino o algo así. Que la bardearon muchísimo a esa doña. No recuerdo por qué. Hace años ya. Buena. Buena. Joder, Rapinoe, pero dámela a mí, coño. Estaba jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. Ay. Ni siquiera vamos a meter un gol, ¿eh? Ni siquiera vamos a meter un gol. Olvídense. No se ilusionen, ¿eh? No se ilusionen. No vamos a meter ni un gol. Pero ni un gol. Sustitución en las estadounidenses. Petter Wesley Gabri entra en zona de peligro Ok, para que busque el gol Elante Schmidt Substitution for Germany Leading the match Número 22 Tavia Kim Entering the match Número 27 Para mí la hermana va a tener mucha reverencia en el transcurrido de la historia ¿Tú crees? ¿No la habrán metido como personaje? Porque este creo que fue el primer FIFA que hubo Fútbol femenino, ¿no? ¿No la habrán metido como personaje rollo Para incentivar que juegues con El femenino El pase habilita a King Hunter Ojo que despega el centro Pero sigue habiendo peligro Joder, macho Es que no te dejan en paz, te lo juro Te mete en cuerpo No puedes girar Cuando vas a disparar Te mete en cuerpo Y te cortan hasta la animación del disparo Es acojonante A lo mejor ayuda a Alex en un momento triste o algo así No sé Si lo saben, no lo digan, por favor Pero puede ser, ¿eh? Puede ser Igual al final tiene así más apoyo Yo lo que tengo miedo es a que se muera el abuelo, tío Porque está diciendo como que está mayor y tal Eso sería una putada Mira qué asistencia Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo, por favor Te lo paran todo, ¿te has dado cuenta? No hay manera de que llegue a portería una pelota Es que no hay manera Se tira a todo el mundo a parar balones Atención que su posición empieza a ser peligrosa Llega el balón Pero no puede controlarlo Siga habiendo peligro Las americanas van a hacer un cambio Notando la presión ahora Puede poner a su equipo en peligro si la pierde Minuto 90 Es que no voy a poder ni marcar, tío Me fliparía marcar con ella Os juro que me fliparía marcar ahora mismo ¡Vaya jugada! Podría ser peligrosa ¡Vamos! ¡Se hizo! No sé cómo lo celebra Menos mal, menos mal Joder Os digo la verdad Me es más fácil Manejar a Kim Que a Alex Por los movimientos ¿Te imaginas que empatamos esto ahora? No nos da tiempo ya, ¿no? No nos da tiempo, tío Ahora aquí vamos a hacer Ahora aquí vamos a hacer la contra Es tu hermana, el pollo Ya, ya, ya Bueno, chicos Hemos perdido Pero hemos estrenado nuestra cuenta goleadora Con Kim Hunter De locos 10 de 10 No me gusta perder Pero cuando se trata de una rivalidad así Es que parece que la derrota dure siglos No hemos cumplido ninguna Pues oye, ¿qué le vamos a hacer? La predicción Hemos perdido, ¿eh? No sé quién se la ha llevado Pero es derrota Esto es derrota Continuamos Hasta mañana Bien jugado ¿Habéis tenido mala suerte? Bueno, al menos Solo era un amistoso Siempre es duro jugar contra Alemania ¿Habéis tenido mala suerte? Ha sido mala suerte La suerte te la creas tú Oye, Kim, coño ¿Qué? ¿Ig de la hermanita? ¿Alguien tiene el Ig de la hermanita, chicos? ¿O alguien ha prometido un Ig, eh? Y no lo ha pasado Cuidado, ¿eh? Yo no voy a decir nada Me recuerdas a alguien Al abuelo ¿Tienes hambre? Muchísima Pues aquí hay fiambre Vamos Procede a señalarse cierta parte Vamos Vamos Dos, dos Último minuto Nos pitan un penalti Y yo nunca fallo un penalti Pues ese lo tiro Por encima de la portería Directo a las nubes Pues como yo todos los partidos No te preocupes Te juro que la pelota se movió justo antes de chutar Sí, esas cosas pasan Mientras no te entre miedo en el siguiente Pues me ha costado compaginar Los entrenamientos con las clases y demás Pero valdrá la pena Si me dan una beca para la universidad Hombre, en Estados Unidos te dan becas por todo, ¿no? Te vas hasta a cagar y te dan una beca para cagar He venido mucho a este restaurante con papá La comida es genial Mira Para mí fue muy raro que te presentaras aquí el otro día ¿Viste la cara que puso papá? ¿Qué haces aquí? ¿Verdad? Sus mentiras le han pasado factura Te equivocas con él Abandonó a su familia ¿No le preguntaste por qué? ¿No le conoces? No es muy hablador, ¿verdad? Las cosas nunca son tan fáciles Hablas igual que él Pero es verdad Sin papá, no sé dónde estaría ahora mismo Se lo debo todo Te habría ido bien Eres buena No estoy hablando de fútbol Oye, guapísimo Guapísimo El capítulo 3 Una nueva galaxia Empata o gana el partido La selección femenina De Estados Unidos con Kim No Me habrían dado recompensa Rasgo de clase, tío Y no lo hemos hecho Qué putada Un nuevo aspecto Juega un partido con un peinado nuevo No lo he hecho tampoco Haz que los Ángeles Galaxi Se meta en playoffs Vale, perfecto Tenemos tatuaje ahora con De Los Ángeles Vale, perfecto Ya está Hemos terminado aquí El capítulo Continuamos el camino Chicos Vamos a ir dejando por aquí El episodio del camino De momento Nos hemos llevado un sorpresón Tenemos una hermana Hemos empezado una carrera nueva En Los Ángeles Nos hemos metido A los playoffs Para ganar la MLS Estamos en 78 de media Hemos subido 3 Creo que hemos subido 3 Puntos de media Estamos mejorando bastante Y Estamos bastante bien La verdad Hemos jugado hasta un partido Femenino Que es algo que yo no me esperaba Que íbamos a hacer Bueno, tampoco me esperaba Que íbamos a tener una hermana Y cuidado porque Nuestra hermana Nos ha dicho Que nuestro padre Es muy buena onda Que no sabe Que nos habrán contado Pero que nuestro padre Le ha ayudado mucho Y que Igual estamos un poco equivocados En como hemos visto A nuestro padre Hasta ahora Así que Si te ha gustado este episodio Ya sabes Dale like Suscríbete Tengan buen día Tengan buena tarde Tengan por la mañana Lo que Buena mañana Lo que Lo que vengan Hije del Minito Yo soy Arroba Samu Galicia Si me quieren seguir Arroba Samu Galicia En Instagram Si me quieren seguir en Twitter Arroba Samu Galicia Si me quieren seguir en TikTok Arroba Samu Galicia Y Y a tomar por culo Chicos Les quiero Tengan buen día Chao, chao Chao